Esto es Experientes MX Todo apunta a que el cauce que seguirá el fideicomiso privado por los demás para apoyar a los damnificados por el sismo del 19 de septiembre será reabierto luego de las acusaciones por parte del Instituto Nacional Electoral de que fue una aportación alterna a Morena, partido que llevó al triunfo electoral al virtual ganador de la presidencia de la República, Andrés Manuel López Obrador. Mucho se ha hablado de los posibles ilícitos, pero pocos se sabe de quienes diseñaron el fideicomiso por los demás. El nombre de Gabriel García Hernández probablemente no le dice mucho a la mayoría de los mexicanos, sin embargo, en los oscuros sótanos del manejo de dineros públicos del PRD en el Distrito Federal es un hombre con rostro harto conocido, especialmente por Andrés Manuel López Obrador, Víctor Hugo Romo y David Razú. Durante el sexenio de López Obrador en la capital del país, fue director de adquisiciones en la Oficialía Mayor para luego convertirse en el apoderado legal de Honestidad Valiente, la asociación civil que sirvió para recibir dinero privado durante las campañas presidenciales de 2006 y 2012. Fue quien supo cómo crear las condiciones para que López Obrador pudiera tener larga vida en la política sin incomodidades económicas. Hoy todo apunta a que fue el artífice de por los demás. Lejos de los reflectores, pero muy cerca del líder tabasqueño, podría ser la adaptación del monje negro de Andrés Manuel López Obrador. Gabriel García es uno de los más eficaces operadores de Morena, que sin embargo, no se lleva casi ningún párrafo en las crónicas periodísticas. La oposición siempre lo apuntó como el verdadero gestor de los recursos económicos de la campaña de López Obrador. Incluso, se le quiso atacar por su trabajo en la Fundación Honestidad Valiente, señalamientos que nunca se pudieron probar. Como sea, es evidente que se trata de un número importante en la constelación política del futuro presidente. Desde la Secretaría de Organización de Morena, encabezada por Gabriel García Hernández, los recursos fluyeron para la campaña y también el diseño del fideicomiso por los demás, y acusado por el INE de haber construido un mecanismo paralelo de financiamiento. Según el INE, con relación a las irregularidades identificadas, se detectó que el sujeto obligado omitió dar aviso de la apertura de la cuenta del fideicomiso por los demás, así como remitir copia del contrato respectivo. Esto, dentro de los cinco días posteriores a la firma del mismo. Conducta que trasgredió lo dispuesto en los artículos 57, numeral 1, inciso A, de la Ley General de Partidos Políticos, y 64, numeral 1, del Reglamento de Fiscalización. La falta corresponde a haber generado un esquema de financiamiento paralelo que le permitió, mediante la figura jurídica del fideicomiso, recibir recursos por 78,818,566 pesos, y ejercer recursos por 64,481,760 pesos. Lo anterior, según el INE, quedó evidenciado en el procedimiento de que Morena participó de manera activa en la creación del fideicomiso por los demás y generó un monto considerable de recursos, al mismo que, al ser imposible de su rastreo a través del sistema bancario, genera incertidumbre sobre la licitud de los mismos. En todo esto, solo se espera la decisión del Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para descongelar la cuenta, y que el fideicomiso por los demás siga operando.